Yo le pido a Elmar para ir más lejos, no solamente como es el permiso para el solar panel aquí para también, sea el banco para el pueblo. Kiko, mi querido, pone, para que el solar panel, Kiko tiene el problema de el solar panel, sobre bien, está caro para el pueblo, no lo ayuda a el pueblo enormemente, pero está caro para el pueblo. Entonces, yo le pregunto a esta, ¿me escuchas? ¿Cómo voy a aceptar el equipo de Lisboa, ayudamos con infraestructura, una set-up de infraestructura, está Lisboa, lease finance, ¿no? Elmar también porta el lease financier, el banco, para que sea afara, me está financiando el solar panel, voy a poner el solar panel, sobre la final de día, lo que uno usa, voy a poner back the grid, voy a poner a la vez un productor de corriente para el mar. Y ahora que tiene un hobby cas, con el DAC, con el solar panel, no solamente está aliviando el gasto para la familia que tiene el solar panel, pero, adelante, producí electricidad para el mar. Entonces, yo le voy a buscar para tu hogar, tiene posibilidad para tener acceso al solar panel. Entonces, me pide el mar, sea el banco de pueblos, de financiar el solar panel aquí también para poder.